Buenas tardes, comenzamos con la coronilla al Señor de la Divina Misericordia. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser, le dijo no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia de Dios, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. A las tres, gloria por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero, te permitiré entrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por méritos de mi pasión. Cuántas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero, y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora, puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora, se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibe la gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de misericordia infinita. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias porque nos permites estar reunidos aquí ante ti, Señor. Te damos gracias por la vida, por este día que nos has regalado. También, Señor, en esta tarde te doy gracias por cada una de las bendiciones que día a día nos das. Gracias porque nos permites este nuevo día, esta nueva semana, Señor. Señor, cada uno de nosotros nos ponemos en tus benditas manos, Señor, para que tú nos guíes en este comienzo, para que seas tú quien nos dé el entendimiento, la sabiduría de hacia dónde caminar, Señor, para poder ir de tu mano. Señor, en esta tarde, Señor, te ofrecemos cada una de las intenciones de las personas que se unen a tu oración por medio de la transmisión, Señor. Por todas las personas que en esta hora de misericordia están rezando tu coronilla en todo el mundo. Por todas las personas que te conocen y te aman, Señor, para que les recompense su fe, su esperanza en ti. Te pedimos por esos apostolados que se dedican a seguirte, Señor, en cada parte del mundo, en cada parte del planeta. Para que seas tú verdaderamente su guía, la persona a quien sigan, Señor, en esta bendita tarde. También te pido perdón por todas las ofensas que día a día te hacemos, Señor. Señor, te pido perdón por cada una de las veces que no cumplimos tus mandamientos. Perdón por esas veces que no seguimos tu voluntad, Señor, que nos hacemos sordos, que nos hacemos ciegos a tu palabra, Señor. Y nos dejamos llevar por las cosas mundanas. También, Señor, en esta tarde, te ofrezco esta coronilla por la paz del mundo. Te ofrezco esta coronilla por todas esas guerras, por todas esas personas que han fallecido, por toda esa sangre que ha sido derramada, Señor. También, Señor, en esta tarde, ponemos ante ti todas las intenciones de las personas que estamos reunidas aquí en tu bendito nombre para realizarte tu coronilla. Te ofrecemos por esta familia, Señor, que te ha abierto las puertas de su hogar, pero especialmente que te abrió las puertas de su corazón, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus angustias, tú conoces todo de ellos, Señor. Aduéñate de cada una de esas cosas que solo tú sabes. Te pedimos por la mamá de la comadre Silvia. También, Señor, en esta tarde, te pedimos por todos los grupos parroquiales. Te pedimos por la familia Pérez Noriega y Nengua Galicia. Te pedimos por los enfermos y todas las personas que sufren en silencio. Te pedimos por aquellos que se han suicidado por las familias desunidas, Señor. También te pedimos por las intenciones de las personas que siguen la transmisión. Te pedimos por las intenciones de nuestra hermana Silvia. Que te agradece por su salud, Señor. Y te agradece por la salud de todos los enfermos del mundo entero. También, Señor, en esta tarde, te pido por mi familia. Te pido por mi mamá. Te doy gracias porque me permites tenerla a mi lado. Te damos gracias porque gracias a ti nunca nos ha faltado nada. Tú siempre nos has dado lo necesario, Señor, para salir adelante. También en esta tarde, te ofrezco esta coronilla. Por lo que me estás permitiendo cumplir, Señor. Me pongo en tus benditas manos para que se haga tu voluntad. Para que sea tu divino espíritu el que me dé las palabras. Para seguir con mis sueños, Señor. Que me permitas cumplir ese sueño por el que he luchado tanto. Te lo pedimos y te damos gracias. Te lo pedimos y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cuarto día. Hoy tráeme a los que no creen en mí y a los que todavía no me conocen. Pensaba en ellos durante las angustias de mi pasión, y su futuro fervor servía de consuelo a mi corazón. Sumérgelos en el océano de mi misericordia. Diosísimo Jesús, tú que eres luz del género humano, recibe en la morada de tu corazón lleno de compasión las almas de aquellos que todavía no creen en ti o que no te conocen. Que los rayos de tu gracia los iluminen para que también, unidos a nosotros, ensalcen tu maravillosa misericordia, y no los dejes salir de la morada de tu corazón resbordante de piedad. La luz de tu amor ilumine las tinieblas de las almas. Haz que estas almas te conozcan, y junto con nosotros glorifiquen tu misericordia. Padre eterno, vuelve tu piadosa mirada en las almas de aquellos que no creen en tu Hijo, las de aquellos que todavía no te conocen, pero anidan en el compasivo corazón de Jesús. Aproximalos a la luz del Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte. Concederles que también ellos ensalcen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre eterno, que ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Padre y tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la pronunciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El amor de Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo, oiganos. Cristo, oiganos. Cristo, oiganos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. El alma titubeante le estas consideraciones sobre la divina misericordia y recobre la confianza. En ti confío. Misericordia divina que brota del seno del Padre. En ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. En ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible. En ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad. En ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. En ti confío. Misericordia divina, de donde brota toda vida y felicidad. En ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos. En ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas. En ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo. En ti confío. Misericordia divina, que abarca el mundo en la persona del Verbo Encarnado. En ti confío. Misericordia divina, que mano de la herida abierta del corazón de Jesús. En ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para los pecadores. En ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Eucaristía. En ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia. En ti confío. Misericordia divina, en el Sacramento del Santo Bautismo. En ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo. En ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida. En ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte. En ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal. En ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. En ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal. En ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos. En ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles y comprensible para los santos. En ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios. En ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria. En ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite. En ti confío. Misericordia divina, de la nada llamó a la existencia. En ti confío. En ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos. En ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios. En ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos. En ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados. En ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas. En ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor. En ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas. En ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, pérdida y a toda esperanza. En ti confío. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de tu compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad. Que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo. Y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador. Te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros pecadores. Sana nuestra debilidad. Derrota todo mal. Haz que todos los habitantes de la tierra experimenten de tu misericordia. Para que en ti, Dios, uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran devota de tu infinita misericordia. Concedenos por su intercesión, si fuera de esto conforme a tu santísima voluntad, la gracia de la salud que te pedimos. Nosotros pecadores no somos dignos de tu misericordia, pero digna de mirar el Espíritu de entregas en el sacrificio de Santa Faustina y recompensa sus virtudes atendiendo las súplicas que a través de ella te presentamos confiando en ti. Santa Faustina, ruega por nosotros. 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 Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret, canta, canta para Él, porque el Señor ya te salvó, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró. Gloria a Dios. Gloria a tus ángeles, reina y soberana, que cuiden mi cuerpo y defiendan mi alma, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos al resto de la coronilla del Señor de la Divina Misericordia. El día de mañana los esperamos a las tres de la tarde. Que tengan un bendecido día.